Gracias Presidente, un saludo a los y las compañeras y diputadas, así como las personas de la barra del público y prensa que nos está escuchando. Hay una frase que ha calado en nuestras vidas una vez que la hemos oído, y es esa frase de Napoleón Bonaparte, que quien no conoce la historia está destinada a repetir y caer en los mismos errores cuando no se conoce dicha historia. Y me refiero específicamente al tema de la caja, costarricense del Seguro Social. No queremos una crisis tan severa y fuerte en otra institución como la que estamos teniendo en la caja, costarricense del Seguro Social. Y no podemos tapar el sol con un dedo, ni tampoco nos podemos dar el lujo de obviar cuando hay una crisis severa en el país. Y el Gobierno de la República ha sido, mediante y a través de la Presidenta de la República, enfática en no sólo reconocer el problema, sino enfrentarlo, y de una manera valiente. Y ya se están tomando decisiones. Cuando hay un problema grande, las decisiones tienen que ser contundentes. Y entrarle de lleno a un problema ya no sólo va a bastar. Va a ser necesaria la voluntad política de las ocho fracciones que estamos aquí en mis cuidas. Y por eso la voluntad que ha tenido la Comisión de Investigación de la Caja, de la cual dichosamente la integramos nueve diputados y diputadas, que estamos completamente abiertos y abiertas a hacer un análisis profundo, denota ese primer paso que se requiere. Vamos, eso sí también, a requerir de un marcado patriotismo en este país, para poner punto final y ojalá empezar a enmendar lo que los y las costarricenses están esperando de nosotros. Y es que no es sólo buscar cuáles fueron esas causas. Claro que eso es necesario. Ya no sólo va a bastar sentar responsabilidades. Por supuesto que eso es fundamental. Pero lo más importante es qué está esperando el país de este Congreso de la República. Lo que está esperando son, una vez que se haga el diagnóstico, hacer propuestas puntuales de cómo reforzar esa institución de 50.309 funcionarios y funcionarias, que hoy nos dan respuesta a la salud pública. Y es que al saber qué quiere el país, que es una institución más reforzada, para ello tenemos que saber cuál es el tamaño del paciente que hoy está en cuidados intensivos. Estamos hablando que la Caja atiende a 18.5 millones de consultas, se entregan 70 millones de medicamentos, se realizan 62 millones de exámenes de laboratorio y se hospitalizan a 329 mil personas. Estamos hablando de inversiones millonarias, estamos hablando de 1.2 millones de metros cuadrados de infraestructura física. Y para poder salvar al paciente tenemos que conocerlo. Por esa razón es que en esta etapa de diagnóstico, ya la Contralora de la República, así como la doctora Juliana Martínez, que pertenece a la otra comisión de investigación, han venido poniendo los puntos sobre las IES. Estamos hablando de un problema más que de presupuesto, de un problema de gestión en las labores o en las funciones. Estamos hablando de una ruptura del equilibrio entre el interés público y el interés particular. Estamos hablando de problemas, como le dice la Contraloría de la República, de no sólo gestiones de cobro que se requieren reformas legales, de no sólo problemas de morosidad, de ausencia del desarrollo tecnológico, de un problema de aumento demográfico, que hoy la institución está mucho más allá de la realidad que la llevó a su creación. Para ello debemos de hacer una definición de cuáles son los objetivos de la caja hoy en día. Ante ello, la apertura ha sido fundamental. Ya se están empezando a dar los primeros cambios. En el tema del reglamento de incapacidades ya tenemos 21 mil millones de colones ahorrados. Tenemos la renuncia en pleno de los exgerentes y lo importante de este tema. No cabe duda de la voluntad de este Congreso, pero se necesita patriotismo para sentar las responsabilidades y abrirnos al cambio. Gracias, Presidente.